se reportó un asesinato en horas de la mañana de hoy en la carretera 759 barrio palo seco sector los chinos en maunabo según una información preliminar agentes adscritos al distrito de maunabo del negociado de la policía de puerto rico fueron alertados sobre una mujer tirada en el pavimento y al llegar al lugar encontraron el cuerpo de una mujer con varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo la mujer asesinada fue identificada por un familiar como sulmery díaz covino de 34 años y residente de juncos al momento el móvil de los hechos se encuentra bajo investigación se indicó además que se hallaron en la escena seis casquillos de bala y la víctima vestía un pijama al momento que fue encontrada las autoridades informaron que díaz covino tenía antecedentes penales por violaciones a la ley de armas en 2016 la agente areceli zaponte de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de umacao supervisada por el sargento esteban ortiz y bajo la dirección del teniente josué vázquez continúan con la investigación en unión a la fiscal rosa molina y unidades especializadas de la fiscalía y una balacera deja un hombre muerto y otro herido en florida dos hombres fueron tiroteados a eso de las 10 de la noche de ayer en el sector riachuelo en la carretera pr 140 resultando uno muerto y otro herido al llegar a la escena los patrulleros a eso de las 9 45 pm de ayer miércoles encontraron heridos a alexis martínez pagán de 35 años y a un hombre de 34 años ambos residentes en florida martínez pagán fue transportado a un hospital donde fue declarado muerto mientras que se informó que la condición del herido es estable en la escena se ocupó un automóvil marca toyota modelo yaris del año 2016 y de color gris claro agentes del cuerpo de investigaciones criminales c y c de arecibo tienen a su cargo la investigación en otro hecho un joven de 23 años resultó herido de bala a eso de las 8 30 de la noche de ayer en la urbanización metrópolis en carolina el herido fue llevado a un hospital y se encontraba en condición estable